La siguiente ponencia es de Lidia, es una persona que tiene pura vida, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí, pura vida. Es desarrolladora de Costa Rica, colabora muchísimo con la comunidad de WordPress allí, es organizadora y una fantástica ponente. Así que os la dejo para que podáis escucharla. Gracias. Ok, buenas tardes. Cuando hablamos de seguridad web, tenemos que imaginarnos. Tal vez me gustaría que cierren un poquito los ojos y se imaginen un castillo, el castillo que ustedes quieran, pues no se vayan para la piscina o van al castillo. Imagínense el castillo con la fortaleza, las paredes, los muros altos, ¿ok? Pues resulta que cuando tenemos una página web, ¿quiénes de aquí tienen una página web personal? ¿Quiénes tenemos? ¿Gestionamos? No, hacemos. Hacemos páginas web para ganarnos la vida, pero tenemos una página web personal donde vendemos nuestros productos o nuestros servicios, ¿cierto? Entonces, ahora imaginemos que ese castillo es nuestra fortaleza digital, ¿ok? Mi página web es un castillo. La seguridad web se puede asimilar a un castillo en el que vamos a proteger un tesoro muy valioso. ¿Y qué vamos a proteger? Me cambiaron la presentación, pero bueno. Vamos a proteger los datos de los clientes, vamos a proteger nuestra información, todo el contenido que estamos publicando y vamos a proteger nuestra reputación online, ¿cierto? Pero aquí viene la pregunta que todos nos hacen cuando queremos ofrecerle a un cliente WordPress para desarrollar su sitio web. Lo primero que preguntan es, ¿WordPress es seguro? Todos hemos visto esa pregunta, pero es el CMS más popular del mercado. El 64% de las personas que utilizan un CMS utilizan WordPress. El 43% de los sitios web a nivel global están hechos con el CMS que más queremos. Y tiene más de 59 mil plugins en el repositorio. Esto quiere decir que hay muchas personas colaborando para que sea seguro. Entonces, ante esta respuesta, WordPress es el CMS más popular, pero por ende, cuando nuestro castillo es muy bueno, vamos a despertar la envidia de otros y van a querer atacarnos, ¿correcto? Entonces, nuestro castillo sí es seguro, pero tenemos que tomar medidas para que lo sea, no lo podemos dejar descuidado. Entonces, ¿qué tipo de amenazas puede recibir mi castillo o qué tipo de ataques? Voy a darles los tres más comunes, hay más. El ataque de fuerza bruta es uno de los más comunes. Son programas automáticos que hacen muchos intentos de logueo en su sitio web. Utilizan el administrador para hacer este tipo de ataques y utilizan muchas combinaciones de contraseños sensuarios posibles. ¿Cuáles son los sitios que más se ven vulnerados ante este ataque? Los que no tienen limitador de login. O los que utilizan y siguen utilizando al usuario admin como usuario para ingresar a WordPress. Están los ataques de inyección al SQL, que son filtraciones de código a las bases de datos y alteran el funcionamiento del sitio. ¿Qué pasa? Que entran por nuestras ventanillas de consultas, por nuestras ventanillas de atención al cliente que está visitando mi página. Entran por los formularios, entran por los campos de comentarios que no están protegidos. También están los cross-site scripting, que son scripts maliciosos que se insertan en mi sitio web, que roban mis cookies de sesión, que redirigen mi sitio a sitios falsos, o sea, mi reputación online se fue al suelo y hacen suplantación de identidad. Eso le va a pasar a los sitios que no tienen formularios protegidos, que tienen los campos de comentarios a la libre, no los están moderando, o aquellos sitios que tienen áreas de cargas de archivos. Pero ¿cómo defiendo esa fortaleza? ¿Cómo defiendo mi castillo? Aquí vamos a empezar con los tips. El primero es mantener los cimientos de mi casillo fuertes. ¿Cómo? Con un WordPress actualizado. Siempre hay que utilizar la última versión de WordPress, porque esta trae parches de seguridad, trae mejoras en el rendimiento, hay compatibilidad con los temas y los plugins que estoy utilizando, y siempre tiene nuevas funcionalidades. Lo más importante es hacer una copia de seguridad antes de realizar cualquier actualización mayor. La semana pasada se liberó la versión 6.5, entonces espero que antes de actualizar hayan hecho esa copia de seguridad. Viene en algunos hospedajes la actualización de bases de datos, la actualización de la versión de PHP, entonces también copia de seguridad antes de hacer este tipo de actualizaciones importantes. El segundo punto es mantener los muros de mi castillo resistentes. Yo necesito utilizar temas y plugins de confianza. Antes de instalar un plugin o comprar un tema, debemos revisar la calificación que tiene, porque esa se la dieron los usuarios que lo han utilizado. La cantidad de descargas, porque si 5 millones de personas lo tienen activo en su sitio, significa que es un plugin de confianza. Y también debemos comprobar que es compatible con la versión de WordPress que yo estoy utilizando o con la última versión de WordPress. No descargue plugins de pago que le ofrezcan en sitios gratuitos, porque ahí hay un montón de cosas que le pueden pasar. Y mantenga esos plugins actualizados. El tercer punto lo vamos a dividir en dos partes, pero es reforzar las puertas de acceso de mi castillo. Tiene que reforzar el acceso a su castillo con contraseñas fuertes. Use contraseñas largas, con buena longitud de 12, mínimo 12, máximo 16 caracteres. Use complejidad en esas contraseñas. Combinación de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. No use información personal y utilice o no use frases comunes. Entonces, la unicidad se refiere a que no utilice la misma contraseña en todos los sitios que desarrolla o a los que le da mantenimiento o a los que tiene ingreso y haga un cambio irregular. Recomendaciones, un generador de contraseñas, porque le va a dar una contraseña que a usted nunca se le ocurrió. Y utilice un administrador de contraseñas que pueda recordarle qué fue lo que puso. También, reforzando las puertas del castillo, vamos a implementar políticas de acceso. ¿Cómo? Políticas de contraseñas. Entonces, el usuario va a tener unos requisitos mínimos con longitud, complicidad y unicidad para mantener esas contraseñas actualizadas. Y ahí podemos implementar un control de acceso basado en roles. Limitemos el acceso al sitio, a todos los usuarios, dependiendo del rol que estén utilizando en el sitio. Ahora, hay que mantener, como todo castillo, necesitamos mantener una guardia constante, ¿cierto? Entonces, vamos a proteger la puerta de ese castillo protegiendo al administrador. ¿Cómo? Puedo cambiar la ruta de acceso. Entonces, simple y sencillamente, con esto, cambiando la ruta de acceso, todos aquellos que quieren hacer un ataque de inyección de SQL se fueron de mi castillo porque nunca van a poder saber cuál es mi ruta de acceso. Existe un plugin que me gusta mucho, que es WPS Hide Login, ¿verdad? Con dos pasos lo instalas y simple y sencillamente cambias la URL de acceso por la que usted quiera. ¿Ok? Y siempre manteniendo la guardia y la vigilancia de mi castillo, podemos limitar el acceso de las IPs. Hay varios plugins que nos, aparte de limitar el acceso de las IPs, nos van a dar firewall, escaneo de malware. Igual, reviste si su proveedor de hospedaje le da una herramienta de seguridad para este tipo de cosas. Y también el intento de acceso. También hay varios plugins en el repositorio que le pueden ayudar con eso. ¿Ok? Como todo castillo, lo vamos a proteger, pero necesitamos armamento y defensas, ¿cierto? Porque puede estar muy bonito, está muy protegido, tenemos a alguien que lo está vigilando, pero necesitamos tener con qué defendernos. ¿Qué pasa si llega un asedio? Bueno, yo necesito copias de seguridad. Entonces, son importantes porque nos van a llevar a respaldar datos críticos. La información de mis usuarios, la información de mis clientes, son importantes porque nos van a dar una respuesta rápida, ¿verdad? Y nos van a ayudar a protegernos de errores humanos. Muchas veces, un sitio se pierde por un error humano. Y tener una copia a mano y un respaldo rápido nos puede ayudar a solventar este tipo de problemas. El consejo es, elija una herramienta, un plugin o un proveedor que le dé copias de seguridad diarias, pero aún así, tenga usted también su plugin, haga sus copias de seguridad y respalde esas copias de seguridad en un buen lugar. Ahora, muy importante, como todo castillo, ya tenemos los guardias, ya tenemos el administrador protegido, pero no lo podemos tener cerrado al público. Van a haber visitantes que quieran entrar y ver qué es lo que se protege, ¿cierto? Entonces, vamos a usar un certificado de seguridad para todos esos visitantes, para que todos ellos vayan y naveguen por mi sitio web de forma segura. Los beneficios, seguridad en los datos, confianza al usuario y obviamente mejoras en el SEO. ¿Cómo? Bueno, si compra un buen hospedaje web, obviamente el hospedaje le tiene que dar el certificado de seguridad. Pero si no, adquiere un certificado, instálelo, confígúrelo y actualícelo. Y sobre todo, compruébelo. Compruebe que está funcionando. Ahora, ¿qué hace usted con buenas herramientas, con una puerta de entrada bien protegida, verdad, con las ventanillas de atención al público, formularios, campos de comentarios bien cuidados, sino capacita a los usuarios que van a estar ingresando, o sea, que van a estar administrando su castillo. En caso de asedio, si ellos no saben qué hacer, tienen que esperar a que usted llegue a solucionar. Entonces, capacite, ese es el punto más importante de toda la charla. Capacite a todos los usuarios que tengan rol de autor, editor, colaborador, o a todo aquel que tenga acceso al administrador. Esto es súper importante. Y lecciones que usted puede darles o enseñarles son las amenazas potenciales, las prácticas de seguridad que deben mantener, cómo proteger el contenido con el que están alimentando al sitio, qué actualizaciones y mantenimientos se deben realizar y cómo reportar los pequeños incidentes que se dan dentro del sitio. Este, para mí, es el consejo más valioso de todos los siete. ¿Por qué? Porque los otros seis consejos le puede ayudar a usted, su desarrollador o su programador. Pero este consejo depende de todas las personas que utilizan el sitio y tienen acceso al administrador. Conclusión, sea el guardia de su castillo digital porque en el momento en que su sitio falla, va a tener una mala reputación online, va a perder posicionamiento y va a perder clientes. Y ese no es el objetivo de dejar su sitio descuidado. Soy Lidia Arroyo, ingeniera en sistemas, trabajo como líder en desarrollo web. Soy de Costa Rica, el país muy pura vida. Y los invito a que sigan mi página web donde van a muy pronto tener acceso a las charlas. Muchas gracias. Excelente. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Excelente, Lidia. Ahora, personas que tengan preguntas, vamos levantando la mano. Aquí tenemos a uno. De este lado no tenemos a nadie. Sí, hola. Soy Rafa. Muchas gracias, Lidia. Ha sido súper interesante la charla y estoy totalmente de acuerdo contigo en la última parte que comentabas, sobre lo de capacitar a la gente, porque nos encontramos trabajando para muchísimos clientes que al final el tema de los passwords, simplemente cómo almacenan los passwords o cómo reutilizan, eso es realmente un problema. En torno a las herramientas que comentabas para usar, yo es verdad que suelo seguir muchas de esas prácticas, porque al final es muy necesario. Pero, por ejemplo, he estado viendo que para algunos proyectos usar plugins tipo Wordpress, o sea, sorry, perdona, tipo Wordfence, me sobrecarga mucho, ¿no? Es verdad que si no están usando un hosting en condiciones, ¿no? Pero me parece como matar moscas a cañonazos, ¿no? Muchas veces. Y entonces suelo dejarlo en limitar los intentos de login, cambiar la ruta de acceso y, bueno, y algunas cosas más, simplemente exactamente sobre el tema de Wordfence. Porque tiene razón, en mi caso, digamos, como uso un hosting de confianza, no necesito ninguno de esos tres plugins. Hago todas las otras, implemento todos los otros consejos y mi sitio siempre está protegido, porque le tengo mucha confianza al hospedaje y él también me da una herramienta de seguridad. Sí. ¿Verdad? Pero en aquellos sitios donde aún así el cliente decide llevárselos a un hospedaje que para mí no es de confianza, me toca implementar medidas de seguridad adicionales. Entonces, en ese caso, sí los utilizo. Sucuri, por ejemplo. Sucuri no es para proteger el sitio antes. Yo siempre lo he considerado como que es para salvar el sitio una vez que fue infectado. ¿Verdad? Por eso es caro. Y Wordfensee es una buena herramienta, pero hay que saber cuando lo vas a utilizar, hay que saber configurarlo bien para que no le ralentice el sitio. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta de este lado que siempre han estado participativos? A ver. ¿Pierdan el miedo? ¿Nadie? Tenemos preguntas. Lidia, muchísimas gracias. La verdad que completo. Enhorabuena por la charla. Cuando ya nos han hackeado el sitio, ya tenemos al ciberdelincuente dentro de nuestra web, ¿qué es lo primero que recomiendas que hagamos? ¿Qué consejo nos podrías dar? El pack-up. Pero ya cuando... Bueno, he visto esos casos, he visto los casos en los que suplantan la identidad. De hecho, a un colegio profesional en Costa Rica le pasó y cuando el usuario abría la página lo que salía era música rock. Este... Y lo primero que se hizo fue levantar un backup. ¿Verdad? Lo segundo fue revisar dónde estuvo el error que al final había sido un usuario. Vamos a... Repetimos el error humano. Un usuario que había dejado con las carpetas de permiso 777 todas las admin. Imagínese usted. Este... Entonces, sí, lo primero fue levantar un backup. Lo segundo fue buscar por dónde habían ingresado. Y lo tercero fue sí le terminamos... O sea, sí le hicimos un hosting nuevo con toda la regla, lo curamos, pasamos el backup y nos aseguramos de que las puertas por donde habían ingresado se cerraron. Pero eso, a ese cliente le costó tener el sitio abajo casi unas 48 horas. Entonces, por eso es que es muy importante tener un control de a quién le da usted acceso a su sitio web. ¿Verdad? Haga de cuentas que cada vez que usted le da las claves de acceso de su servidor o de su sitio web a otra persona es como si le estuviera entregando las llaves de su casa. ¿Usted le entrega las llaves de su casa a cualquier persona? No. Entonces, tiene que tomar en cuenta eso. Ok. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo con ciberseguridad, colaboro con el INCIBE y lo que hablas del castillo me parece perfecto. Lo que sí apuntaría o perfilaría que las copias de seguridad a día de hoy no es una recomendación, es una obligación. Según la RGPD y el reglamento DORA que se impondrá en la Unión Europea en el 25. Perdón, según el reglamento DORA que se... Y la... Sí, la pregunta es de que en vez de recomendar es una obligación las copias de seguridad. Sería simplemente apuntar eso de que es obligatorio. Igual que las contraseñas ya se recomendamos que sean largas, SSL, bla, bla, bla. Las copias de seguridad a día de hoy es obligatoria y si no lo haces puedes recibir una multa o sanción económica. Es obligatorio, pero muchas personas dejan eso en manos solo del hospedaje. Ah, no, no, no. Ajá. Es donde le da la persona que se hace en su hosting. Ok. Entonces, sí, por eso les recomendé que aparte de la copia que le da su proveedor de hosting, tenga usted también su plugin o su método para hacer una copia ya sea semanal, mensual o como usted guste y saque esa copia del hospedaje y la mantenga en un lugar seguro para que pueda acceder a ella. ¿Qué pasa si el proveedor de hospedaje, porque ha pasado, se le quema el data center y se queda usted sin las copias de seguridad que tenía el proveedor de hospedaje en su data center? Tiene usted su copia resguardada en otro lugar para ir y buscar un hospedaje nuevo. Ok. Excelente, Lidia, aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.